A partir del 1 de febrero, tanto el parking de Honorio Lozano y Batalla de Bailén como el de la biblioteca volverán a ser de pago. La empresa Ortiz Concesionaria vuelve a hacerse cargo de la gestión dos años después de que el entonces alcalde Agustín Juárez anunciase en una multitudinaria reunión en la Casa de la Cultura el convenio con dicha empresa. Hemos conseguido que a partir del 1 de diciembre el parking de Honorio Lozano y Batalla de Bailén levante las barreras y sea gratuito para todos los vecinos de Collado Villalba. Es decir, a partir del día 1 de diciembre, con un periodo mínimo de dos años, con un periodo mínimo de dos años que será renovable, en tanto en cuanto la empresa lo que tiene que hacer es intentar cobrar su canon, el parking de Honorio Lozano y Batalla de Bailén, es decir, las mil plazas que tenemos debajo de nuestras casas, son gratis. Transcurridos los dos años se vuelve a la situación anterior. Desde el próximo 1 de febrero los precios serán los siguientes. La hora 0,85 céntimos de euro y unos abonos mensuales de 24 horas por 40 euros, un abono diurno por 30 euros y un abono nocturno por 20 euros. Desde la empresa concesionaria Ortiz nos dicen que estos precios son el 50% más baratos que en el año 2013. ¿Qué opinan los usuarios de este parking? ¿Volverán a dejar el coche una vez que se revierta nuevamente la situación? ¿Qué les parece que lo hayan pasado a pago? Pues muy mal, porque al final se embolsan siempre los mismos. Ya se han acabado las elecciones, pues ya lo ponen de pago y ya está. Mal, me parece mal, muy mal. ¿Usted va a seguir aparcando aquí? No. ¿Qué va a hacer con el coche? Pues buscaré, pues o vendré en autobús o dejaré andando. No, no, iremos a algún lado y ya está, lo dejaremos por donde podamos. ¿Qué les parece esta medida? Pues que para ganar votos lo quitaron todo y ahora cogen y cuando ya han pasado las elecciones y todo, pues otra vez a cobrar. Es bastante peor que si es gratis, eso está clarísimo. Eso no, yo creo que ahora mismo está bien. Pues si no hay otro remedio, habrá que venir, porque está el aparcamiento muy complicado. Así que espero que pueda seguir viniendo. ¿Qué le parece esta medida? Hombre, yo creo que está mucho mejor la que tenemos actualmente, pero si el erario público no lo admite, pues... ¿85 céntimos la hora? La hora. Pues bueno, para lo poco que vengo, la verdad es que me merece la pena, yo creo. ¿Y qué te parece esta medida? Eh... bueno, no me parece tampoco mal. Yo creo que me parece excesiva, como todo lo que está pasando ahora mismo. O sea, se creen que nosotros sacamos el dinero, no nos cuesta nada y no sé, me parece un poco un abuso.